Buenos días a todos los que nos están acompañando el día de hoy en el webinar. Bueno, para los que se inscribieron, este webinar es un webinar organizado por Internet Society, el capítulo de Colombia, LACNIC y Raiven CC, con el fin de que podamos progresar en el tema de instalación de las ondas de mediciones aquí en nuestro país. Un webinar como este ya lo habíamos realizado el año pasado, pero la idea es que lo volvamos a retomar y bueno, lo interesante de esto es que la idea es que vamos a explicar, bueno, de qué se trata este proyecto de mediciones liderado por Raiven, por eso nos están acompañando Agustín y Miquela el día de hoy y comentarles que desde el capítulo de Internet Society, dentro del trabajo que hacemos aquí para Colombia, bueno, pues tenemos unos kits que queremos entregar, que serán unos kits Raspberry Pi, en donde vamos a instalar las ondas y la idea es que después de este webinar podamos hacer un deployatón en donde en vivo podamos ir activando las ondas. Entonces, el objetivo de la sesión del día de hoy es que entiendan de qué se trata este proyecto de mediciones y pues que puedan hacernos conocer los que estén interesados, que tengan un número de sistema autónomo, que tengan o operen una red, que estén interesados en alojar una de estas ondas para nosotros desde el capítulo y luego poderla hacer llegar. ¿Listo? Entonces, pues ya para darles la palabra, voy a presentarlos rápidamente a los ponentes que vamos a tener el día de hoy. Bueno, tenemos de LACNIC a Elisa Peirano, ella es ingeniera telemática y pues forma parte del staff de LACNIC desde el año 2012. Actualmente se desempeña como analista de investigación y desarrollo de LACNIC, llevando a cabo tareas de ciencias de datos con foco en mediciones sobre recursos numéricos de internet y conectividad en la región. Tenemos a Guillermo Sicileo, que se desempeña como líder de investigación y desarrollo de infraestructura de internet en LACNIC. Es miembro del consejo de LACNIC y coordina el grupo de trabajo de capacitación. De LACNIC, además, pues forma parte del comité de agenda del foro técnico de LACNIC. De Ripe nos está acompañando Agustín. Agustín trabaja como ingeniero de software en el equipo de investigación y desarrollo. Está involucrado en el desarrollo de esta herramienta que se llama RipeStats y en la creación de canales de datos y visualizaciones de datos en Ripe Atlas. Entonces, también está muy involucrado en este proyecto que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, tenemos a Miquela Galante. Miquela es coordinadora de proyectos semios para RipeNCC, trabajando en proyectos interdepartamentales para servicios como Ripe Atlas, RipeStats, RIS. Entonces, Miquela representa a RipeNCC en conferencias para promover el uso de herramientas técnicas como este que vamos a ver el día de hoy, que es Ripe Atlas. Entonces, bienvenidos a los cuatro. Muchas gracias por acompañarnos. Le doy la palabra a Elisa y a Guillermo para que puedan iniciar con esta presentación. Gracias, Elisa y a Guillermo para que puedan iniciar con esta presentación. Porque queremos fomentar el despliegue de este tipo de sondas y de mediciones. Y nosotros, desde la CNIC, promovemos estas sondas porque creemos que son hoy por hoy la herramienta abierta que mayor despliegue tiene. Y bueno, que brinda una serie de facilidades que nos permiten analizar el comportamiento de internet y del tráfico en la región. ¿Por qué queremos estas sondas? Porque necesitamos medir cómo funciona el internet, queremos saber qué es lo que pasa con el tráfico en la región y tenemos mucha gente que está tratando de hacer estudios sobre esto. Y para eso necesitamos una plataforma de mediciones, una plataforma que sea activa. O sea, tenemos distintas fuentes de datos que podemos conseguir, que podemos obtener, muchas con mediciones pasivas, como por ejemplo las tablas de BGP que existen, las tablas de BGP globales. O información sobre RPKI o sobre asignación de sistemas autónomos y de direcciones IP. Pero cuando queremos tener más información sobre cómo se está comportando la internet, necesitamos a veces mediciones activas. Y hoy por hoy, bueno, esta es una buena herramienta que nos permite llevar adelante esto y bueno, por eso la promovemos y vamos a ver qué tipo de información se puede obtener con esto. Te doy Eli para que sigas vos. Bueno, Bárbaro, gracias. Bueno, entonces voy a empezar a mostrarles un poco cómo es la situación actual de la cobertura de Ray Patras en la región nuestra. Acá a la izquierda pueden ver el mapa de toda la región y los puntitos verdes representando la cantidad de sondas conectadas por todos lados. Aproximadamente en toda la región tenemos 400 sondas y si hacemos un zoom en Colombia, acá pueden ver a la derecha, se ven 11 sondas conectadas, geográficamente instaladas en estos 5 departamentos que les puse acá. Y se pueden ver también estos puntitos amarillos que son las sondas desconectadas y las abandonadas no se muestran, pero como dice acá, son 35. Como pueden ver todavía falta bastante cobertura en Colombia y la buena noticia es que para las sondas desconectadas y abandonadas se pueden reactivar, volver a conectar. Entonces si capaz que en algún momento escucharon a alguien en su empresa o algún conocido decir ah sí, en algún momento tuve una sonda, sería bueno que traten de ver dónde está o si se puede volver. Capaz que a veces es solo enchufarla, capaz que requiere alguna otra cosa, pero si nos contactan podemos ayudarlos a ver si se pueden reactivar y tener más puntitos de esos verdes. Bueno, acá también les quiero mostrar la cobertura en Colombia por ASN. Acá están representados los ASN de acuerdo a la cantidad de población que cubren y pueden ver los que tienen una sonda o más y los que no tienen ninguna. Entonces ahora de momento la cantidad de población cubierta es aproximadamente el 58%, así que tenemos que hacer un esfuerzo para poder cubrir a todos los demás. Y los quiero invitar específicamente a estos ASN que les pongo acá, que cubren bastante porcentaje de la población, que sería muy interesante tener una sonda. Entonces si reconocen el ASN o saben que ustedes están usando ese, ya sea en su oficina o en sus casas, que nos contacten. Ahora les doy un momento si quieren levantar la mano o escribir en el chat, como decía Erika, para manifestar su interés y que les podamos quedar en contacto para coordinar el envío de una sonda por parte de ISOC Colombia. Y recuerden eso, que no es necesario que la sonda esté en una oficina, puede estar también en su casa, si saben que usan la conexión de algunos de estos ASN. Entonces si quieren un momento para escribir o levantar la mano y les damos la palabra. No, no estoy viendo el chat, pero supongo que nadie escribió nada. No, no necesito nada. Ok, bueno, en cualquier momento igual de la sesión. No, yo iba a decir que también si alguien conoce a gente en estos sistemas autónomos, bueno, también estaría bueno si nos ayudan a hacer el contacto. Igual hay algo interesante aquí, es bueno, varios de estos sistemas autónomos que nos estás mostrando, Eli, y son miembros del punto de intercambio de internet aquí de Colombia, del NAP Colombia. Del NAP Colombia tenemos a algunas personas conectadas, tenemos a Reinaldo, que trabaja en el NAP. Y bueno, también, no sé bien ahora Miki y Agustín de lo que van a hablar, pero también uno de los planes es poder revisar la posibilidad de instalar un ANCOR en el NAP Colombia. Entonces, pues, si quisieras mencionarlo aprovechando. Y bueno, tal vez que ellos entiendan, porque lo que les digo, varios de estos sistemas autónomos son miembros, entonces entender, si tal vez se instalara un ANCOR en el NAP Colombia, qué tipo de mediciones se tendría, y si cada uno de estos ASN tuviera una de las sondas instaladas, en qué aportaría también a este sistema de mediciones, ¿no? Creo que sería importante entender eso. Ahí va, genial. Sí, los ASN que están a la izquierda no tienen absolutamente ninguna sonda, y ya les digo, cubren un porcentaje de la población, que está interesante ver una sonda conectada. Y los de la derecha tienen una, o dos, o tres, pero como son bastante grandes, sería bueno cubrirlos con un poco más. Bueno, en cualquier momento igual nos pueden avisar, y eso, si conocen a gente también ponernos en contacto. Y ahora entonces, te devuelvo la palabra, Guillermo, para esta parte. Sí, esto es un poco para mostrar qué tipo de mediciones se pueden hacer. Una de las cosas que es importante cuando uno opera una red es no solo tener mediciones sobre nuestra propia red y la operación, que la mayoría de los sistemas autónomos tienen algún sistema de monitoreo que mide cómo se comporta la red, y que mide los equipos y los enlaces y demás, pero hay cosas más allá de nuestro sistema autónomo que nos interesa saber cómo se está comportando. Entonces, está bueno tener una forma de medir desde nuestro sistema autónomo hacia otros, hacia otras regiones, hacia otros países, cómo llegamos, en qué tiempos, latencias, caminos, etcétera, y a su vez, cómo nos ven los demás a nosotros. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que tiene esta plataforma, que es que se puede usar la red global de sondas para hacer mediciones hacia nuestra red, y entonces saber cómo nos ven los demás y cómo se comporta el tráfico hacia nosotros. Por ejemplo, uno puede monitorear los servidores de Ness o las páginas web y demás, y ver los tiempos de latencia desde distintos lados. Y algunos estudios que hemos hecho basados en este tipo de sondas, o en otras, pero que necesitan de este tipo de sondas, son, por ejemplo, un estudio de conectividad que hizo Agustín, que hicimos con Agustín, terminamos este año, pero empezamos el año pasado, que justamente lo que analiza son los caminos dentro de cada país, lo tienen en esta web de la CNIC, que es la web de IMAGT, que está abajo el link. Ese es un estudio que trata de ver cómo se comporta el tráfico cuando uno hace, por ejemplo, conexiones entre sitios de un mismo país. Entonces, se puede ver si pasan por el IXP, si salen del país, si quedan dentro del país, si las latencias son altas o bajas, etc. Y para eso, bueno, se usan otras herramientas, pero también se podría hacer con estas sondas de atrás. Otro es, por ejemplo, un estudio que hicimos sobre la adopción de... Espera, vuelve para... La adopción de CNS sobre TLS, DOT, que es una de las tecnologías nuevas que se está incorporando, y el uso y la adopción en la región. Y para eso también se usan estas sondas. Ese estudio está disponible en el mismo sitio. Y otro es el uso de root servers del DNS. Entonces, ahí lo que se trata es de ver cómo se llega a los distintos root servers, a los distintos servidores raíz de DNS desde cada país, los tiempos de acceso, cuáles son los servidores raíz. Por ejemplo, en Colombia, cuáles son los servidores raíz que tienen tiempos de latencia más bajos, y cuáles son los más lejanos y con latencias más altas, y que cuando uno usa esos servidores raíz, en realidad está poniéndole una cierta penalidad a las conexiones. Entonces, ahí se puede ver en ese estudio que hay tiempos de acceso menores a 50 milisegundos en muchos de los servidores raíz, pero hay otros que están arriba de 200 milisegundos, con lo cual cada consulta le agrega tiempo a las conexiones. Entonces, bueno, esto también está basado en este tipo de sondas. Y lo que nos interesa, lo que decía Eli hace un rato, bueno, tener mucha más cobertura en los países, porque creemos que es bastante baja la región, y sobre todo que todos los sistemas autónomos estén cubiertos con buena cantidad de sondas. Te paso la palabra Eli. Ahí va. Bueno, y lo último que quería comentarles es un caso de éxito en la región respecto a la instalación de sondas de Raypatlas, que se dio en Panamá. Entre los estudios que comentaba Guillermo, hicimos también con Agustín en el 2021 un estudio de latencias. Y a Panamá le resultó un poco extraño ver los resultados para su país, sobre todo con origen y destino en Panamá, le parecía bastante alto. Entonces decidieron armar una campaña de instalación de sondas y estudio de mediciones para ver cómo era la conexión. Se presentaron al programa FRIDA para financiar las sondas. Y bueno, en junio del 2022 hicimos un deployatón con ellos. Y acá ven un poco los resultados. Antes estaba cubierta una provincia y pasearon a cubrir 10, de 6 a 36 sondas y un ancor extra. Y cubrieron en total 17 SNS de proveedores. Con esto entonces empezaron a realizar mediciones de latencia de los root servers, de conectividad en la capital y hacia las provincias. Esto que comentaba Erika, de las organizaciones que pertenecen a UnixPay y que no pertenecen, y ver ahí un poco la diferencia de acceso a diferentes páginas, a sitios de prensa, a sitios de interés. Presentaron los resultados en LACNIC 39 y pueden entrar a verlo. Muy interesante todos los resultados que obtuvieron. Y así pueden saber exacto cuál era la situación de internet en Panamá y ver qué cosas se pueden hacer para mejorar, que siempre es interesante brindar un mejor servicio. Así que como esto, vimos el interés de la gente en Panamá y en todo lo que pudimos ayudar, estuvimos ahí para lograr esto y así queremos ir haciendo con todos los países que estén interesados. Así que siempre nos pueden contactar. y bueno, eso. Estamos para seguir adelante con este gran proyecto. Bueno, si tuvieran alguna pregunta, de nuevo, no sé si había algún comentario. Ahí está, bueno, Erika ya le contestó a Omar. Y bueno, algún otro que quiera comentar algo o alguna duda que puedan tener o bueno, de nuevo, manifestar su interés. Y muchas gracias. Gracias, Eli. Sí, por favor, los que vayan estando interesados en que les enviemos el kit para la instalación de la sonda, pueden hacer como Omar, nos escriben por el chat. La idea es que al correo del grupo de infraestructura nos envíen su número de contacto para poder coordinar el envío del kit. Agus, Miki, continúan ustedes. ¿Veis las diapositivas? Bueno, entonces empiezo yo. Hemos hablado de las cosas maravillosas que se pueden hacer con esta plataforma, pero vamos a ver un poquito qué es, cómo se pueden hacer mediciones y no voy a ir a muchos detalles porque si no podríamos estar aquí todo el día. Pero por lo menos una pequeña introducción sobre la plataforma y cómo funciona y qué tipo de mediciones son disponibles, es importante que las sepan. No sé cuántos de ustedes conocen ya la plataforma o cuántos no saben, entonces prefiero hablar un poquito de eso. Bueno, es una plataforma de mediciones activas y con el objetivo de ver el alcance de internet, bueno, de su red o de otras redes en internet. Y es un proyecto que está totalmente basado en la ayuda de la comunidad de internet, en cuanto nosotros podemos hacer esas mediciones gracias a las personas que hospedan sondas en el mundo. Y para poder darle las gracias a las personas que nos ayudan hospedando las sondas, pues nosotros también hacemos mediciones en RIP-NCC y permitimos a todos hacer mediciones propias que pueden ser a varios sistemas autónomos, a varias redes y los datos son todos públicos. Entonces, cada uno puede ver las mediciones hechas por los demás. Solamente para enseñar un poquito el despliegue a nivel mundial, pues los puntos verdes son donde tenemos las sondas conectadas y los rojos son los que estaban desconectadas en el momento. Eso no quiere decir que las hemos perdido, pero en este momento en que se generó el mapa estaban desconectadas. Pero como se ve, la mayoría de las sondas están en Europa, porque es donde estamos nosotros. Entonces, es donde pudimos hacer más promoción y donde más participaron desde que empezamos. Se ve muchas en Estados Unidos también y se ve muchas menos en Latinoamérica y Caribe y en África y en Asia y Pacífico. Entonces, estamos intentando también, juntos con los otros RIRS y con LACNIC en este caso, a ver si podemos mejorar la cobertura en las otras regiones. Y estaba hablando de sondas. Entonces, un elemento importante, como dije, es que se hospeden sondas, porque si no, no podemos hacer las mediciones. Entonces, tenemos 12.000 conectadas en el momento, aproximadamente. Puede ser hardware y puede ser software también. Entonces, lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, lo que dice Erika, que envía el equipo y tal, son software. Entonces, el equipo que va a enviar Erika es un ejemplo de dónde se podrían instalar estas sondas, pero no es el único. De hecho, si alguien se anima a instalarla en otro lugar, está bien. O sea, hay varias plataformas que tienen instrucciones para cómo instalar el software PRO. Lo único, recomendamos no instalarlo en un portátil o en un laptop, porque a la hora de desconectarse, las sondas están desconectadas también, entonces se pierde la utilidad. Se supone que deberían estar conectadas las 24 horas todos los días. También tenemos sondas más dirigidas a data centers y Erika mencionó, por ejemplo, que el NAP Colombia está interesado a hospedar un ANCOR y la vemos ahí a la derecha en la foto. Entonces, también tenemos la versión virtual. Entonces, también una hardware, pero también la virtual. Y, bueno, algunas estadísticas, hay estadísticas en general, pero no la pueden leer ustedes. El sistema está basado en créditos. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos animar a la gente que hospeden estas sondas, entonces se pueden hacer mediciones solamente si se tienen créditos. ¿Cómo se pueden obtener créditos? Pues hospedando sondas, un ANCOR o un PROB, o haciendo de sponsor a Ray Patlas, o haciendo de embajador. Embajadores son las personas que nos ayudan a distribuir sondas donde nosotros no podemos, o que hablan, o que dan presentaciones de este tipo en eventos. ¿Y por qué tenemos el sistema de crédito? Pues dije, por eso que necesitamos también animar a las personas a que hospeden los PROBs, pero es también para que no se apropien alguien del sistema y empiece a hacer unas mediciones que sobrecargan el sistema y otros no pueden hacerlo al mismo tiempo. ¿Qué mediciones son disponibles con Atlas? Ping, Traceroute, DNS, SSL, TLS, NTP y HTTP. Y se pueden acceder de varias formas, con una interfaz de usuario que permite hacer mediciones y hay unos parámetros ahí que se pueden modificar. con API y también con Command Line Interface. Y ahora, lo que Agustín y yo queremos hablar, pues la introducción sobre Repatlas ya está, porque hay muchísima más información, pero no la voy a decir en este caso porque no tenemos tiempo. Lo que vamos a enseñar está basado sobre todo en Ping y Traceroute y lo que queremos enseñar es la ventaja de hospedar un probe que les da gratis. Entonces, Elisa y Guillermo han hablado de las mediciones que hicieron ellos o que hicieron en Panamá, por ejemplo, y nosotros aquí estamos diciendo lo que vamos a enseñar, son las mediciones que hace el IPNCC y que ustedes hospedando en un probe van a poder visualizar de alguna forma los resultados que les pueda resultar útil o por lo menos esperamos que les puedan resultar útiles. Entonces, vamos a pasar a las herramientas. Entonces, algo que siempre nos enseña, nos gusta enseñar es el tema de si el tráfico se queda local y es un tema que les interesa mucho a los IXPs, pero no solo porque para una red también salir del país puede ser costoso. Entonces, ¿cómo podemos saber, cómo podemos ver si el tráfico se queda local? Entonces, por ejemplo, tenemos esa imagen. esto se ha utilizado, bueno, se ha producido haciendo un traceroute de todos los probes que están en Colombia. Es un mesh traceroute de todos los probes y cómo se ve, bueno, no sé si se ve muy bien, yo lo veo bien en mi pantalla, pero espero que lo vean bien. Bueno, sí, se ve bastante bien, pero se ve que la conexión sale del país. Entonces, lo que quiero ver es un poquito más detalle y con este gráfico puedo ver dos tipos de informaciones. Puedo ver si, bueno, vemos los sistemas autónomos y como ven, son los sistemas autónomos donde tenemos probes. Entonces, si usted tiene un prob alojado en su sistema autónomo, van a estar ahí presentes. Los que están en blanco son los que no nos retornaron resultados porque igual en el momento que se hizo la medición estaban desconectados. Por eso, la importancia de mantenerlos conectados. Entonces, ¿qué puedo ver aquí? Bueno, la mejor situación, vamos a decir, es representada del verde, como siempre, pero el verde oscuro es cuando el tráfico se queda local, se queda en el país y pasa por un EXP. El amarillo nos indica que sale del país. entonces, ¿cómo se ve? Pues allí veo también el destino y el origen. Entonces, si mi red es una de estas, yo puedo ver qué camino ha tomado, puedo tener más información sobre las tres routes y puedo ver si es lo que me estoy esperando o si no es lo que me espero, puedo contactar a la otra red o puedo hacer nuevo peering y cosas de estas. Y ese es solamente un ejemplo de lo que podría resultar útil. Como se ve, siendo la cobertura muy baja en Colombia, pues la visualización no es muy rica. Y eso es una parte interesante para un EXP también, para el NAP Colombia, seguro le interesaría ver mucha más información de todos los miembros, por ejemplo, para asegurarse que las conexiones pasan por su EXP. La misma herramienta que se llama EXP Country Jedi nos da también un round trip time, no se traduce, creo. Latencia. Ah, sí, la latencia. y eso es también se midió haciendo las mediciones con todas las redes que hospedan PROB. Entonces, solamente tenemos datos para los que hospedan PROBs. como dije antes, en este caso, los que hospedan los PROBs no tuvieron que hacer nada, lo tienen ahí gratis, una vez al mes nosotros lo hacemos, si lo quieren hacer todos los días, lo tienen que hacer ellos, o sea, pueden también hacer una medición entre todos los PROBs y tal, pero si quieren una visualización y les basta una vez al mes, pues ahí la tienen gratis, pero hay que hospedar un PROB, importante. Y le paso ahora la palabra a Agustín que les enseña otros prototipos que se desarrollaron recién, siempre pensando en este caso qué le podemos ofrecer directamente a los PROBs sin que necesiten hacer sus mediciones. Exacto. Hay una serie de herramientas como la que mostraba Miquela que, bueno, es producto de investigaciones y se va viendo qué casos de uso pueden atacar herramientas como el Jedi. Pero de a poco vamos descubriendo otros casos de uso que son interesantes para otras audiencias, como decíamos, los IXPs es parte de nuestra audiencia, los ISPs también. Entonces es que tenemos la necesidad de poder desarrollar prototipos de forma rápida, de forma de poder compartirlos y tener feedback temprano, es decir, ir desarrollando los prototipos de la mano de los casos de uso. Hace ya un año que empezamos a usar esta herramienta web que se llama Observable, lo que nos permite es construir prototipos en la web usando los datos de Atlas y los datos de RIS. Les dejo el enlace ahí abajo para que exploren la cuenta de RipenCC donde estamos empezando a publicar algunos de estos nuevos prototipos y hay un par que les quiero mostrar que atacan básicamente este tema de dar observabilidad a la internet a partir de mediciones de Atlas. Uno de ellos es la misma información que mostraba Elisa al principio de la cobertura de sondas en Colombia solo que en otra forma una forma capaz que es un poco más digerible que una tabla larga esto es básicamente como una gráfica de torta el 100% de la torta es el 100% de la población en Colombia y basado en la población que sirve cada SN es que dividimos el anillo en diferentes porciones proporcional a la población que cubre cada SN bueno ahí les dejo las dos las dos representaciones con el número de AS y también con el nombre corto es decir el nombre coloquial por el que por el que se conoce como es en la región para ir comparando más o menos bueno lo que son los vecinos países vecinos de Colombia Colombia está un poco más de la mitad Venezuela también después Perú y Panamá son los que cobertura más alta tienen en la región entonces para ver un poco como objetivo esos serían los objetivos inmediatos como en cantidad de cobertura al menos si queremos compararnos con los vecinos y si queremos compararnos con la región del ACNIC bueno acá esto nos da una especie de pantallazo hay casos como déjeme mover el hay hay casos como bueno a golpe de ojo Bolivia Chile Cuba República Dominicana que tienen mucha cobertura algunos tienen unos pocos operadores que dominan entonces es fácil tener una buena cobertura otros tienen operadores más pequeños entonces hay que hacer un trabajo mucho más grande para llegar a una cobertura más alta también les dejo el enlace acá abajo para que exploren y también nos contacten si tienen ideas o casos de uso para que nosotros podamos incorporarlos de forma temprana a este prototipo otra de las herramientas es este que le llamamos MINRTT a partir de todos los trace routes que se generan en Atlas que son bastantes los procesamos y podemos ver qué latencia hay desde las sondas de Atlas hacia las redes por donde pasa el trace route ¿qué quiero decir? acá les pongo el ejemplo de RipenCC si lo ponemos en un mapa cada puntito del mapa es una sonda hay puntitos que son un poco más grandes que son puntos que agrupan varias sondas juntas y en color ponemos la latencia que hay desde esa sonda hacia la red en este caso la red es la red de RipenCC si ven en la cajita en las cajitas de arriba una de las cajitas de la izquierda dice 3333 ese es el sistema autónomo de RipenCC entonces el mapa muestra con qué latencia ven las sondas de Atlas a RipenCC RipenCC está basado en Amsterdam hay grandes chances que las sondas de Europa tengan la latencia más baja y las sondas de regiones como Asia África Latinoamérica tengan la latencia más alta y las vemos pintadas en colores más anaranjado o rojo pero este es una especie de caso bastante alejado de Colombia pero es fácil ver al menos de forma geográfica cómo la latencia se correlaciona después empecé a mirar algunos de los sistemas autónomos siguiendo simplemente eligiéndolos por cobertura lo que es cómo Telmex es visto por las sondas del mundo lo que queremos bueno se puede ver un pantallazo de las sondas alrededor del mundo pero es poner foco en lo que son las sondas de Colombia o las sondas de países cercanos y ver qué latencias con qué latencias están viendo esas sondas a un ASN como Telmex el 10620 este es el mismo mapa pero haciendo un poquito de zoom vemos que las sondas de Colombia están pintadas de verde brillante digamos en latencias bastante bajas y luego si ya vamos a los países vecinos empiezan a haber unos matices de un poquito de anaranjado si ustedes van a la visualización web pueden empezar a hacer clic y ver más detalles y los números exactos de latencia que tienen las mediciones después también buscamos la red del NAP Colombia que hayan pocos puntos en el mapa no es algo malo sino lo único que quiere decir es que hay pocas mediciones de Atlas que pasan a través del NAP Colombia esto es fácil hay dos formas de solucionarlo o se agendan mediciones que pasen por el NAP Colombia así empezamos a tener más trace routes que pasan por el NAP y estaban hablando de alojar un anchor y lo bueno de eso es que ya hay un montón de mediciones que se generan de forma automática que van a pasar por el NAP Colombia entonces yo diría que de forma instantánea de un día para otro en el momento que se encienda un anchor o se enciende la zona del NAP Colombia vamos a empezar a ver muchos más puntos en el mapa es parte de lo que decía de las cosas gratis que uno tiene en el momento de conectar una sonda la conecte no tiene que hacer nada más y empieza a ver los resultados en visualizaciones como esta bueno eso es un poco lo que eran algunas redes importantes pero también está la parte de servicios ¿no? cómo es que las diferentes sondas ven a redes como en este caso Cloudflare solo por mencionar algunas de las redes grandes y típicas hacia las que uno quiere tener baja latencia este es el ejemplo de Cloudflare la latencia está pintada digamos de 0 a 300 milisegundos así que va a haber mucho verde alrededor del mundo si bajamos esa latencia a 200 ven que ya empiezan a haber algunas sondas en algunas regiones un poquito más anaranjadas es decir donde el servicio se empieza a degradar un poco si las bajamos a 100 ya empezamos a ver que hay unas cuantas sondas y ya empezamos a ver la zona de Colombia Ecuador Venezuela que empieza como a alejarse un poco de los parámetros de servicio bueno y si lo bajamos a 50 ahí ya vemos cómo es que no las qué tan lejos están las sondas de Cloudflare lo mismo podemos hacer con otras redes ¿no? esta es la de Google si uno va hacia adelante y hacia atrás puede ver un poco qué zonas están mejor o peor servidas por una u otra red la red de Fastly solo por mencionar algunos de los operadores hacia los que uno quiere estar cerca y basados en los mismos datos pero ofreciendo otra representación elegí al azar una de las sondas que encontré en Colombia esta es la sonda con el ID 62783 basados en las mediciones de latencia desde esta sonda hacia varias redes podemos armar un ranking donde a la izquierda tenemos las redes más próximas a la sonda en términos de latencia y a la derecha las redes más lejanas en términos de latencia y empezar a graficar algo simple ¿no? que le llamamos como el vecindario de la sonda y es ver cómo la latencia a medida que uno se aleja de la sonda empieza a mostrar una forma escalonada si vamos al principio a la izquierda hay algunas redes como Google Riesel Fastly Telmex Colombia donde hay latencias por debajo de 10 milisegundos y a medida que uno camina hacia la derecha empieza a encontrarse con fronteras y con saltos de latencia de múltiples decenas de milisegundos entonces este tipo de observabilidad de las redes es otra de las cosas que viene gratis a la hora de empezar a hospedar una sonda uno puede ver el perfil de cómo es mi red cómo accede mi red a otras redes en internet y dónde es que se producen los saltos y en qué cantidad entonces al menos uno puede empezar a cuantificar qué tan lejos está de otras redes si es en el mismo país en otro país o en otras regiones y bueno eso es todo lo que les quería mostrar con respecto a prototipos y herramientas Miki te paso la palabra no creo que que lo que queremos escuchar de ustedes porque tenemos un equipo que le encanta desarrollar nuevos prototipos y Agustín es un representante es el equipo entonces nos gustaría saber si eso es útil o si falta información que le encantaría ver porque estamos intentando trabajar un poquito más también en lo que podemos ofrecer a a los que hospedan sondas en una en una dashboard y estamos explorando entonces sí qué tipo de información quieren ver los que hospedan una sonda o qué información quieren de su red y por supuesto siempre que sea posible con Rai Patras hemos visto que tenemos unas cuantas mediciones pero no podemos medir todo así que dentro de lo posible que es lo que les gustaría ver y pues allí en la presentación tenemos nuestros contactos no duden en contactar en escribirnos porque los dos hablamos español así que nos pueden contactar en español y nada más vamos a añadir enlaces también para pedir probes o para ver más información para un anchor también por si alguien está interesado y bueno les dejo a Erika explicar más bien con el tema de los equipos también qué quieren hacer gracias 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 Miki y Agustín no pues bueno ya como vieron tenemos bastante información de lo que se trata de este proyecto pues en realidad de la de la difusión que hicimos de este webinar tenemos alrededor de seis diferentes sistemas autónomos que están conectados en la sesión del día de hoy entonces bueno ya tenemos Omar hace parte de HB Televisión que es un proveedor de servicios de internet aquí de Colombia y bueno ellos tienen dos sistemas autónomos entonces creo que aporta bastante que pueda alojar la sonda tenemos a gente de sistemas palacios también y bueno gente de NAP Colombia entonces la idea es que se puedan comunicar con nosotros al correo que envié por el chat del grupo de infraestructura para que nos den sus datos y les podamos hacer llegar estos kits como les mencionaba al inicio estos kits son unos kits Raspberry Pi que ya van a ir configurados con la sonda el software instalado para la sonda y lo que haríamos iniciando el próximo año es una actividad que denominamos deployatón en donde nos vamos a conectar en una sesión de Zoom como estamos el día de hoy y vamos a seguir algunos pasos que nos van a indicar Miquela Agustín Elisa para activar estas ondas conectarlas y pues empezar a verlas activas en nuestro país importante y si escucharon la información que nos dieron que tengan claro y tengan presente que esto no expone para nada los datos digamos internos de operación de la red de cada uno de estos proveedores que alojen las ondas sino que más bien nos sirven un poco más como para mediciones de latencias y del comportamiento del tráfico de internet aquí en Colombia entonces ya entre más de estos dispositivos tengamos desplegados en las diferentes regiones del país pues podremos llegar a ser por ejemplo un caso de éxito como el que nos comentaba Elisa de Panamá donde vamos a poder tener un esquema un sistema de mediciones que pues gracias a alojar estas ondas y a los créditos que nos comentaba Miki vamos a poder tener datos y visualizar datos de bastante valor para tomar decisiones como temas de interconexión latencias y cómo se está comportando el tráfico en nuestro país entonces pues creo que no sería mucho más tenemos 10 bueno 14 participantes en total 10 si sacamos a los ponentes que tuvimos el día de hoy entonces gracias a estas personas que nos acompañaron el día de hoy igualmente vamos a estar enviando la grabación me pueden confirmar quién de los que está conectado quién pasó a grabar la sesión Agustín Miquela ustedes la pusieron a grabar Eli alguien más la puso a grabar no yo no pero sé que se está grabando sí se está grabando pero no sé quién alguien le va a llegar sí que Holly está grabando Holly McFee no sé cómo se pronuncie es un asistente el que está grabando Holly ¿nos escuchas? porque me preocupa es que pues que lo haya puesto a grabar de manera local y pues tenemos que tener la grabación para poderla compartir a a los otros a las otras personas que se inscribieron Holly ¿nos escuchas? Bueno no creo que no ¿puede que hable en inglés? pues me estaba escribiendo hace un momento en mi chat en español que me estaba diciendo que no escuchaba bien el audio de mi micrófono entonces creo que creo que entiende español pero bueno no sé tal vez del Zoom podemos sacar los datos del correo para escribirle y solicitarle la grabación igual bueno muchas gracias a todos los que estuvieron presentes ahí quedan los datos del correo para que nos escriban para hacerles llegar estos equipos el día 29 los días 29 y 30 de noviembre vamos a tener unos talleres técnicos con varios miembros del NAP Colombia donde están presentes estos proveedores de servicio de internet de la región y varios otros proveedores de servicio a internet en realidad vamos a empezar a enviar la información y hacer la difusión antes de que finalice esta semana están cordialmente invitados serán unos talleres técnicos que se van a hacer de manera presencial en la ciudad de Bogotá y bueno ahí también aprovecharemos un poco el espacio para hablar sobre el proyecto ahí les voy a pedir a Agus a Miquela y a Eli que me puedan pasar las presentaciones para poder mostrarlo un poco y poder avanzar pues en este importante proyecto muchas gracias Guillermo Elisa Miquela y Agustín por el espacio y por apoyar pues ese proyecto y ese despliegue aquí en nuestro país no gracias a ustedes muchas gracias a todos los que participaron y a Erika y a todo el capítulo de ISOC por organizar gracias 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 a todos hasta luego que estén muy bien todos un saludo para todos hasta luego gracias hasta luego gracias gracias a todos